mira la 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 piedra vamos a 10 nosotros en el auto estuvimos sacando cuatro autos que se cayeron abajo mira un desastre y una chata dada vuelta atrás nuestra oh ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! Decí que paramos. ¡Mirá la altura que tiene la piedra! ¡Qué paro! ¡Y si! ¡Ven a ir a la cama! ¡Vimos las caminas! ¡Vos a ir a la camina! ¡Qué raro! ¡No le haces tu humado ahí! ¿Lo ves ahí? ¡Ay! ¡Ay no! ¡No puedo creer! ¡Mirá! ¡Si te chata! ¡Ay mira! ¿Qué pasó? Mami. ¡Vale a ir a la bomba! ¡Que sueva, que sueva! ¡Que sueva, que sueva! ¡Que sueva, que sueva! ¡Que sueva! ¡Que sueva! Se hizo un río de piedras, mirá.